Dicen de la calle es el mejor pero yo no voto por él porque no va a ganar, pues para que yo gane voten por mí, es exactamente al revés, si no votan pues claro que no gano pero es absurdo que se diga que es el mejor y que no votan. Ahora yo quiero decir lo siguiente, tal vez hay una distorsión, las dos vueltas son para eso, la primera vuelta es para votar por el que le gusta a uno, después en la segunda vuelta pues claro que habrá alianzas etcétera, pero hay mucha gente que está pensando en la segunda vuelta y ahí es donde prolifera ese llamado voto útil. ¡Gracias!